Este albor ya lo perdí por no saber barajear ¿Quién me lo mandaría a mí con dos barajas jugar? En el fuego del albor le fue el dos y vino el tres Mi suerte será la mala o el mundo andará al revés ¿Qué tendrán esos ojitos? ¿Por qué me miran así? Y contentos con otras caras y enojados para mí Si porque me ves solito piensas que no sé de amor Yo soy como el Luis Sachito creciendo y echando flor Ya con esta me despido ya me voy a retirar Ay les dejo el gallo herido que lo acaben de matar Ya con esta me despido con sentimiento y dolor Esta canción que les canto es el nuevo albor de amor Aquí me voy a estar Al pie de este árbol Que no ha querido dar Una flor que a mí me agrade La primera flor que dio Esa fue la de mi madre Y desde entonces Ese árbol se secó Murió mi padre Murió mi padre Ya se me acabó el tesoro Murió mi padre Murió mi padre Ya se me acabó el orgullo Muerte tirana Te llevaste lo que era tuyo Y me dejaste En el mundo a padecer En el mundo a padecer Murió mi padre Murió mi padre Ya se me acabó el orgullo Murió mi padre Murió mi padre Ya se me acabó el orgullo Y me dejaste en el mundo a padecer Si porque me ves borracho, no creas que es por tu cariño Yo cumplo lo que te digo, le prometí al santo niño Si había de tomar este año y el siguiente a descansar Después de que me olvidaste, de tu amor me fui a burlar Ya lo verás, pronto mi vida cambia Si me ves de nuevo borracho, no pregunte ya sabes por qué Apenas voy empezando y el año me va siguiendo No creas que por tu cariño y de amor te estoy fingiendo Así como pagan, pago y así se corresponde Con la más amiga tuya, tu traición voy a volver Ya lo verás, pronto mi vida cambia Si me ves de nuevo borracho, no pregunte ya sabes por qué Que tristeza tan grande yo traigo en el alma Porque tú no tuviste de mi compasión Viste es falsa, engustera, engañosa y covarde Destrozaste mi vida Con tu infame traición Con caricias fingidas pudiste engañarme Y yo muy inocente, mi amor te confié Sin pensar que algún día tú ibas a traicionarme Y por ser tan confiado Sin tu amor me quedé Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme A mis pies de rodillas te vendrás a buscarme Olvidando ese orgullo tú vendrás a rogarme Pero ya será tarde pa' volver a empezar Te ríes de la vida Te ríes de la vida porque eres bonita Sobra quien te divierta y te saque a pasear Pero todo se acaba al correr de los años Y después un recuerdo Te vendrá a atormentar Pagaré por el mundo como aves sin rumbo Arrastrando las penas que tu amor dejó Y que Dios te perdone o te mande a un castigo Pa' que sientas lo mismo Que por ti siento yo Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme A mis pies de rodillas te vendrás a postrar Olvidando ese orgullo tú vendrás a rogarme Pero ya será tarde pa' volver a empezar Dices que ya no me quieres En cambio suspiras cuando me ves Yo sé muy bien que te mueres Por mí a cada paso Niégalo pues Sigue feliz tu camino De mí no te ocupes Más por favor Más por favor Porque quedé convencido Que solo el olvido conviene mejor Dime de una vez Dime de una vez Con sinceridad Con sinceridad Porque ya después Porque ya después Porque ya después Muy tarde será Muy tarde será Muy tarde será Dime por favor Dime por favor Dime por favor Que quiero saber Que quiero saber Que quiero saber Que es lo que pretende tu querer Ya no te metas conmigo Ni me andes buscando Déjame ya Déjame ya Para buscar nuevo abrigo Con otra que sepa Amar de verdad Como bien tengo sabido Que informar mi vida Lo has de negar Yo no sé que te has creído Ya no es aquel tiempo En que te iba a rogar Dime de una vez 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 Es tu querer Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Si muriéndome regalas una copa Subiría la gloria más feliz Si muriéndome regalas una copa Subiría la gloria más feliz Yo les ligo a toditos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Yo les ligo a toditos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino mezcal Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino mezcal ¿Dónde están esas negras botellas? En mis manos yo las quisiera ver ¿Dónde están esas negras botellas? En mis manos yo las quisiera ver Pa' llevar al cielo garrafones Porque Dios allá no ha de tener Pa' llevar al cielo garrafones Porque Dios allá no ha de tener Voy a cantar un corrido Con muy triste melodía De un terrible asesinato En la mata de sandía Veinticinco de noviembre Que todos recordarán Treinta y seis tengo presente Municipio de Tera En el rancho celebraba Un baile con coleadera Y a las doce no esperaba La terrible balacera A Gabriel Ramos mataron Con un tiro de pistola En el pecho le pegaron Y ahí se formó Y ahí se formó la bola De pronto sale Luciano Hijo mío, ¿quién te ha pegado? No acabo de preguntarle Si él también quedó tirado Lo llevaron a Tera Para hacerle la vocía Los pasaron para el llano A velarlos otro día Gómez, Herbando y José Daban su declaración Hoy se hayan arrepentido Al verse ya en la prisión Su pobre madre lloraba, lloraba sin compasión De veras hijo y su esposo, que los llevan al panteón El día primero de octubre se le concedió la ley Y Agapito Casanova se presentó a Monterrey Se presentó a Monterrey, al gobierno del estado Le levantaban el paso que andaba de revelado Yo no ando en contra del gobierno, tampoco ando revelado Ando escapando mi vida, desde que maté a mercado Yo de la soledad, que vive en la mera orilla Donde me agarre a balazos con el mayor rentería Y si el mayor rentería era un jefe militar Me tendría sobre el caballo, no me fueran a pegar Cuando llegaba a los llanos, que pagaba y los contaba Que daba gracias a Dios, que al caballo que montaba Que al caballo que montaba Me nombraba el número uno Para salvarle la vida, como el alas a ninguno Adiós todos mis amigos que tengo en esta región Estado de Tamaulipas y también de Nuevo León Salió de Montemoreno Para el pueblo de Linares Iba a la hacienda del Carmen A ver a sus familiares Al café donde llegaron Los trataron de bandidos Avísenle a los empleados Que estos son desconocidos El señor Pedro Ledesma No hallaba ni que pensar No hallaba si perseguirlos O de volverse a avisar Llegaba la policía Llamándole rendición Yo no me le rindo a nadie Soy del Carmen Nuevo León Se agarraron a balazos Como ya lo saben bien Quedando López herido Y el comandante también Bailes decía José López Soy de puro Nuevo León Mejor prefiero la muerte Que encontrarme en la prisión Su pobre madre lloraba Lloraba su gran pesar Que de los hombres valientes La tragedia de queda Vuela, 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 palomita Vuela por toda la vía Pues ya murió José López Rival de la policía Estaba Andrés Aguilar Estaba Andrés Aguilar De pacífico en su casa Cuando llegan y le dicen Pedro está con alta gracia Antes de llegar al baile Se para y les pega un grito Se para y les pega un grito ¿Dónde está Pedro Martínez? Que dicen que es muy maldito Gritaba Pedro Martínez Al grito que Andrés tiró Alta gracia de ser mía Porque Dios me la mandó Andrés muy enfurecido De un golpe lo derribó Pedro se pegó en el cráneo Que la muerte se causó Andaba la rancherada Echándole tranchetazo Pero Andrés se los quitaba A puritos sin tarazos Los hermanos de Martínez No se metieron pa' nada Sabían que Andrés moriría Poniéndole una emboscada Al llegar a la arbolada Cerca del camino real Se oyeron cinco disparos Muriendo Andrés Águila Y que Bodorian Y, para la mar Plus de la mar Año del sesenta y uno, se acerca al sesenta y dos Voy a cantar un corrido, en el nombre sea de Dios Fue en los principios de enero, según lo dicta la ley Ha muerto Roberto Pérez, en ciudad de Monterrey En Monterrey se paseaba, pero no andaba tranquilo Quería salvar su vida, que ya la traiba en un hilo De Río Bravo se vino, que la ley lo perseguía A causa de una morena, Roberto perdió su vida El pobrecito de Beto, huérfano ya había quedado Lo digo porque es muy cierto, ay que suerte le ha tocado Los contrarios lo encontraron, sin tomar declaración Tres tiros le dispararon, ha muerto sin dilación Los malhechores corrieron, ya cuando hicieron la cosa Según lo dice la gente, que eran de Silga Reynosa Ya con esta y me despido, quiero que lleven en lista Ha muerto Roberto Pérez, elegido la conquista Corriendo por los caminos de Colima a Zapotlán Me encuentro una morenita como una flor al cortar Corriendo por los caminos de Colima a Zapotlán Me encuentro una morenita como una flor al cortar Que estaba tan requetelida, que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay que mal voy a quedar Que estaba tan requetelida, que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay que mal voy a quedar Cuando estaba junto a ella, yo no sé lo que sentí Ella me dice llorando, yo también le digo así Cuando estaba junto a ella, yo no sé lo que sentí Ella me dice llorando, yo también le digo así Que estaba tan requetelida, que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay que mal voy a quedar Que estaba tan requetelida, que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay que mal voy a quedar Cuando estaba junto a ella, yo no sé lo que sentí Ella me dice llorando, yo también le digo así Cuando estaba junto a ella, yo no sé lo que sentí Ella me dice llorando, yo también le digo así Que estaba tan requetelida, que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay que mal voy a quedar Que estaba tan requetelida, que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay que mal voy a quedar Que estaba tan requetelida, que yo no la puedo olvidar Que estaba tan requetelida, que yo no la puedo olvidar